El ácido tranexámico 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 En India El ácido tranexámico El ácido tranexámico El ácido tranexámico El ácido tranexámico disminuyó la migración de las células, la proliferación de las células y también disminuyó la melanogénesis entonces por esta vía ellos proponían que el ácido tranexámico podría inhibir la angiogénesis en este otro estudio se utilizó muestra de células de piel aplicaron sulfato de laurilio que es un detergente que desnaturaliza la membrana y también aplicaron rayos ultravioleta, UVB específicamente y después aplicaron ácido tranexámico lo que ellos observaron en este estudio es que la restauración de la barrera epidérmica era más rápida y que se inhibía la melanogénesis producida por la exposición a los rayos UV entonces aquí ya no solo estamos hablando de que el ácido tranexámico puede inhibir la angiogénesis también puede participar en la inflamación en este otro estudio de acá lo que hicieron fue tomar muestras de piel de ratoncitos les aplicaban catelicidina, LL37 en su forma activa y posteriormente ácido tranexámico en esta lo que ellos observaron es que el ácido tranexámico disminuía los niveles de catelicidina disminuía los niveles de interleucina 6 factor de necrosis tumoral y también disminuía la melanina entonces este estudio me pareció súper interesante porque me abrió un panorama mucho más extenso a lo que yo iba buscando yo quería que el medicamento tuviera eficacia en disminuir la angiogénesis y por ende poder disminuir todos los síntomas de la rosácea eritematotelangiectásica pero aquí ya me están proponiendo que también el ácido tranexámico podría participar en la inflamación entonces me resultó muy interesante en este otro estudio en el cual ya utilizaron pacientes eran 20 pacientes en un grupo 20 pacientes en otro a unos les aplicaban ácido tranexámico en gasas las impregnaban les ponían ácido tranexámico por 20 minutos esto cada 15 días por 4 sesiones y al siguiente grupo le hacían micropunciones y posterior a las micropunciones aplicaban el ácido tranexámico también en las gasitas impregnadas por 20 minutos por la misma temporalidad en este estudio observaron que el ácido tranexámico mejoraba los síntomas de los pacientes referidos por ellos y también mejoraba la restauración de la barrera y en este otro estudio lo que hicieron fue a 30 pacientes les hicieron tratamiento split phase con solución de ácido tranexámico este era al 3% la solución y también les pedían que se aplicaran pero esta vez cada 12 horas la solución de ácido tranexámico aquí lo que observaron es que el lado donde aplicaron el ácido tranexámico mejoraron los síntomas también hubo restauración de la barrera epidérmica aquí midieron el pH la hidratación del estratocorneo la pérdida de agua y observaron que mejoraba en el lado que estaba tratado pero aquí lo más interesante no tanto que funcionó o no lo que me pareció más interesante en este estudio es que ellos reportaban que los pacientes reportaron la mejoría hasta 4 meses después de haber utilizado el ácido tranexámico si recordamos dentro del tratamiento que tenemos actualmente aprobado por la FDA que está la primonidina y oximetasolina el tratamiento funciona mientras lo utilicen el paciente lo deja de utilizar y al poco tiempo regresan todos los síntomas entonces esto me pareció interesante yo creo que estaría súper bien que se hicieran estudios para valorar cuánto tiempo en realidad pueden mantenerse los pacientes sin los síntomas entonces con esto pues mi conclusión fue que pues sí, el ácido tranexámico sabemos que es un antifibrinolítico se ha utilizado por muchísimo tiempo pero pues también reportaron que inhibe citocinas proinflamatorias también reportaron que disminuía los receptores de crecimiento de factor de crecimiento endotelial y vascular y también reportaron que disminuía las catelicidinas entonces por ende pues podría disminuir la inflamación la vasodilatación y angiogénesis y también reportaban que restaura la barrera epidérmica me pareció súper interesante entonces pues antes de pasar a mi a mi estudio y mostrarle los resultados para hacer un pequeño break y tomar un respiro estas son algunas de las fotos yo soy recién egresada del hospital civil de la especialidad de dermatología egresé en marzo de este año y pues estas son algunas fotos de todas las experiencias curriculares y extracurriculares que viví la verdad que fueron tres años maravillosos que yo me siento muy afortunada de haber vivido estos son mis hermanos dermatólogos de mi misma generación estoy convencida que hice amigos para toda la vida y mi primer dermajal en el dos mil veintiuno porque el dos mil veinte no se pudo por la pandemia y bueno el estudio que realicé fue un ensayo clínico aleatorizado se utilizaron participaron treinta pacientes durante treinta días y el medicamento que nosotros utilizamos fue tranasix que es ácido tranexámico en crema al tres por ciento los pacientes se aplicaban el ácido tranexámico en la mitad de la cara lo hicimos split face cada doce horas durante treinta días y también se les asignaba el mismo protector solar a todos con horario los pacientes que participaron eran pacientes con rosacea eritematotelangiectasica grados uno y grados dos utilizamos diferentes escalas de severidad estos fueron los criterios que nosotros utilizamos para el estudio valoramos la evolución del eritema telangiectasias flushing prurito y la sensación de quemación en los pacientes estas son las escalas que utilizamos para el eritema iba desde ausente a muy severo y telangiectasias también de ausente a muy severo con vasos prominentes y dilatados como les había comentado previamente entonces en la primera visita primero teníamos que ver si el paciente cumplía los criterios para nuestro estudio que tuvieran el diagnóstico de rosacea tres meses previos y que actualmente y durante un mes previo no hubieran utilizado ningún tipo de tratamiento ya teniéndolos así llenábamos su historia clínica y hacíamos el vaciado de datos se les tomaban fotos clínicas y dermatoscópicas se trataba que fuera con la misma iluminación siempre fue con la misma cámara la misma distancia y las dermatoscópicas se utilizó el mismo dermatoscopio y se trataba que no se pegara el dermatoscopio por las telangiectasias no causar presión el lado que se trataba se asignaba de forma aleatoria y bueno los resultados fueron estos nosotros nos propusimos como resultado principal que los pacientes tuvieran mejoría de tres de los cinco síntomas que les mencioné o características que eran eritema telangiectasias flushing sensación de quemazón y prurito lo que nosotros observamos fue que del lado tratado cincuenta y seis puntos siete por ciento tuvieron tres o más de los cinco síntomas mejorados que era nuestro resultado final y del lado no tratado veinte por ciento de los pacientes tuvieron mejoría de tres o más de los cinco síntomas que ya les acabo de mencionar entonces aquí recordar nada más que estamos buscando que tengan tres para arriba aquí tenemos como el desglose de cada uno de los de las características que nosotros estudiamos la evolución del eritema del lado tratado cuarenta y nueve punto tres por ciento tuvieron mejoría versus trece punto dos por ciento del lado no tratado de las telangiectasias fueron cincuenta y siete punto ocho del lado tratado versus veintidós punto uno del lado no tratado la evolución del flushing la mejoría del lado tratado fue cincuenta y cinco punto cinco versus treinta y nueve punto seis del lado no tratado y estos dos fueron los que me parecieron súper interesantes porque estos no los medí yo estos me los dijo el paciente la evolución del prurito la mejoría del lado tratado fue noventa punto nueve por ciento versus veinte por ciento del lado no tratado y a veces los pacientes es lo que a lo que más van a la consulta es que me quema la cara salgo al sol a la luz es que esta luz ya me está quemando la cara sensación de prurito de quemazón ochenta y seis punto cuatro por ciento versus veintidós por ciento del lado no tratado entonces estos la verdad que sí la diferencia me pareció impresionante y pues claro estos tampoco son son menos importantes aquí es lo primero que les acabo de mencionar tenemos aquí el número de pacientes número de síntomas mejorados las barras naranjitas es del lado tratado y las barras amarillitas son del lado no tratado entonces recuerden que nuestro resultado principal o la meta que nosotros teníamos era de aquí para acá si nos la hubiéramos puesto pues del dos para acá pues claro que hubiera estado mucho mejor pero nosotros nos la pusimos difícil tres síntomas o más que son los que queremos mejorar entonces aquí diecisiete pacientes refirieron mejoría del lado tratado versus siete pacientes refirieron mejoría del lado no tratado pero otra cosa que me pareció también súper interesante fue que ningún paciente del lado no tratado refirió mejoría de cinco síntomas y del lado tratado si teníamos pacientes y acá si nos vamos al otro extremo ningún paciente del lado tratado refirió no haber tenido ninguna mejoría de ninguno de los síntomas todos mínimo de un síntoma tuvieron mejoría y fíjense del lado no tratado nueve pacientes dijeron no pues no yo estoy igual de este lado estoy igual entonces pues sí me pareció súper interesante los resultados que obtuvimos estas barritas que les voy a poner adelante siempre la naranjita es del lado tratado estas lo que estamos midiendo aquí es la evolución de cada uno de los de los criterios que estudiamos del día cero al día treinta entonces lo que tenemos aquí es una media de la severidad del eritema entonces tomando del día cero la severidad del eritema del lado tratado de todos los pacientes iniciamos con un 1.8 a los treinta días bajó a 0.9 del lado tratado o sea el doble acá del lado no tratado iniciamos con una media de severidad de 1.7 y terminamos con 1.5 pues casi nada casi se quedaron igual en la evolución de las telangiectasias iniciamos con una escala con una media de severidad de 2.1 y fíjense 0.9 está impresionante esto y del lado no tratado 1.9 fue la media y terminamos con 1.5 del lado no tratado claro yo esperaba que tuvieran mejoría también del lado no tratado porque simplemente ya estaban usando su protector solar y se estaban lavando su carita la evolución del flushing aquí si fue muy parecido en ambos del lado no tratado el día 0 1.5 la media de severidad hasta 0.6 que si pues tuvo una mejoría muy importante y del lado no tratado 1.4 versus 0.8 también hubo mejoría del prurito que era el que les comentaba este me lo refería al paciente este no lo no lo medimos nosotros el día 0 del lado tratado fue de 0.7 versus 0.07 a los 30 días del lado tratado 0.8 la media de severidad del lado no tratado al día 0 a 0.6 a los 30 días pues la verdad es que no cambió casi nada y del lado tratado pues si vemos como la inmensa diferencia con los resultados la evolución de la quemazón aquí la media de severidad al inicio fue de 0.7 y a los 30 días de 0.1 también y del lado no tratado 0.7 a 0.6 pues se mantuvo igual las las metas que nosotros nos propusimos que era la mejoría de 3 o más de las características que les mencioné 17 de 30 pacientes refirieron o nosotros lo medimos mejoría de 3 o más de los síntomas que les presenté versus 6 pacientes del lado no tratado de los 30 pacientes la media de síntomas que mejoramos fue de 2.9 recuerden esta es la media de severidad que iba del 0 al 4 nosotros mejoramos 2.9 de la severidad que tenían estos pacientes versus el lado no tratado 1.4 que pues es el doble poquito más del doble y pues una P significativa la tolerancia fue fue muy buen tolerado el tratamiento para todos los pacientes solo un paciente nos refirió que tuvo un brote de acné durante el tratamiento pero pudo continuar con el tratamiento y aquí está la evidencia de algunas de las fotografías que tomamos esta es la paciente número 1 el día 0 como les digo tratábamos que se tomaran de la misma zona para que no hubiera sesgos y esta es la foto dermatoscópica del día 0 al día 30 no observamos tantas telangiectasias en esta paciente pero esta paciente mejoró el eritema y hasta el momento sigue usando ácido tranexámico en crema la paciente número 14 si presentaba abundantes telangiectasias eritema mejoró el eritema pero aquí me pareció interesante también valorar las telangiectasias y la mejoría de las telangiectasias en este otro esta telangiectasia que vemos aquí del día 0 es esta mismita que está aquí y si podemos observar cuántas telangiectasias están alrededor de esta y de este lado cómo lo hemos mejorado también y el eritema en esta otra paciente al día 0 son las fotos clínicas y este fue el lado tratado como les decía claro que la piel iba a mejorar toda la piel la paciente se estaba poniendo protector solar nunca en su vida se había puesto protector solar y del lado tratado si vemos que mejoró la frente nariz mejillas mentón del lado no tratado si observamos y esto me pareció interesante es que empeoró la paciente me llegó con pápulas del lado no tratado siendo que previamente solo se presentaba con eritema entonces tuvo empeoramiento del cuadro aquí continuó el eritema en nariz en mejillas y aquí fue mejoría de toda la zona la paciente número 28 pues es evidente ni lo tengo que mencionar el eritema y las telangiectasias y esta fue la paciente que más me impactó esta paciente llegó con un flushing impresionante una sensación de quemazón de mucho tiempo y podemos valorar la foto al día 30 de la mejoría del lado tratado y esta es su foto dermatoscópica estas telangiectasias tan abundantes disminuyeron las telangiectasias y también incluso el diámetro de las telangiectasias y el eritema entonces regreso al resultado del estudio en el cual cumplimos nuestra meta nuestro resultado principal era mejorar tres o más de estos síntomas los mejoramos con un 56.7% y una P significativa entonces ¿qué podemos concluir de este estudio? este estudio es el primer estudio que se ha realizado con con ácido tranexámico en crema al 3% en pacientes con rosacea eritematotelangiectasica el cual aparte demostró ser eficaz en el manejo de la misma utilizándolo cada 12 horas por 30 días mejoramos eritema flushing quemazón telangiectasias y prurito entonces podríamos concluir que este medicamento podría ser una alternativa para tratar a estos pacientes cuando no tenemos otra opción o incluso aunque lo tengamos aunque claro se necesitan más estudios que apoyen los resultados de mi estudio y por cierto como les mencionaba este fue el medicamento que yo utilicé previamente había tratado de utilizar ácido tranexámico al 5% pero los pacientes la verdad no me lo toleraban les quemaba sentían picazón y con este era el 3% me lo toleraron bastante bien hasta la fecha y también recordar que actualmente lanzó al mercado esta presentación de ácido tranexámico en solución estéril viene en ampolletitas de 2 mililitros y viene la presentación al 10% esta se puede utilizar ellos la recomiendan diferentes protocolos ya sea en micropunciones porque es una solución estéril también en gasitas impregnadas e inyecciones intradérmicas pero ojo esta línea fue lanzada y enfocada especialmente para pacientes con melasma yo lo estudié en rosácea a mí me funcionó pero esta línea específicamente es para pacientes con rosácea y pues sería todo por mi parte muchas gracias ¿alguien tiene alguna duda comentario? hola doctora muchas gracias por su plática una simple duda en cuanto a las ampolletitas el tratamiento como mesoterapia ¿lo llegó a utilizar en estos pacientes? en estos pacientes no idealmente al principio si pensaba utilizarlo en mesoterapia pero no existían las ampolletas todavía era solo la cremita y la crema pues no era estéril no los utilicé en estos pacientes pero si lo he utilizado en mi práctica privada lo he utilizado en pacientes con eritema postacné y también en pacientes en los cuales estoy haciendo micropunciones con fototipos 4 en adelante que no quiero que hagan hiperpigmentación postinflamatoria les pongo las ampolletitas de ácido tranexámico durante el tratamiento y también les dejo su manejo en casa con ácido tranexámico tópico y ninguno me ha pigmentado hasta ahorita ok o sea en rosácea como tal no lo ha utilizado en rosácea sí pero la crema las ampolletitas hasta el momento no la crema me ha funcionado bastante bien gracias hola buenos días doctora Karina primero que nada felicitarla por la excelente presentación y mi duda es la siguiente aproximadamente qué promedio de tiempo llevó a los pacientes en mejorar los cinco síntomas que presentaron ok los pacientes que me podían referir nada más era prurito y quemazón algunos yo les daba mi teléfono personal para cualquier cosa que sucediera cualquier motivo por el que quisieran o tuvieran alguna duda que no me suspendieran el tratamiento algunos pacientes me reportaron al inicio que sentían como poquita picazón yo digo que son los mismos síntomas que tenían previamente pero ahora ya les ponían más atención pero más o menos los que ellos me referían más o menos como a las dos semanas se mejoraban muchas gracias muchas gracias doctora muchas felicidades es un buen estudio creo que nos falta ver cuánto tiempo podemos y quería preguntarle usted mencionó que había estudios donde se había comprobado que hasta cuatro meses después tenían el beneficio de la mejoría usted fue la que hizo esto o usted lo estudió no ese es un estudio que ya está publicado yo no llevé el seguimiento de cuánto tiempo se mantuvieron porque pues yo egresé del hospital y eran pacientes del hospital civil entonces yo ya no le llevé el seguimiento y de hecho fue algo que le propuse a mis residentes de menor jerarquía que siguieran con el estudio precisamente para eso para ver cuánto tiempo los pacientes se pueden mantener sin los síntomas pero si falta todavía bueno perfecto nosotros tenemos esa esperanza que el ácido tranexámico sea una opción terapéutica para la rosaxia porque la rosaxia no se quita nunca y es realmente un estigma para los pacientes que sufren de rosaxia pues antes que nada felicitarte mi duda también era cuánto tiempo después los pacientes empiezan a recaer y tres creo que se abre un panorama muy interesante para los pacientes con rosaxia que para ellos verdaderamente es una pesadilla y creo que para nosotros también entonces si hay que de veras es muy interesante y habrá que darle seguimiento a este medicamento muchas gracias y muchas felicidades muchas gracias igualmente felicitarte por tu estudio y solamente preguntarte del área no tratada solamente se aplicaron protector solar no se aplicaron ningún otro producto no del área no tratada específicamente se les dejó por escrito en su receta que era protector solar y se les pidió que primero se pusieran el protector solar y después el ácido tranexámico para evitar que si era al revés pudieran pasarlo al otro lado de la cara donde era la zona que no se tenía que tratar o sea tú pusiste primero el protector solar y ya del área tratada el ácido tranexámico correcto oye y el protector solar antes del ácido tranexámico no disminuye o altera su absorción porque digo es más fácil decirle mira te pones el ácido tranexámico te lavas las manitas y luego te pones el filtro solar unos 20 minutos después ¿no? pues por los resultados sí por los resultados me parece que no no hubo alteración la verdad que si lo hacemos después lo podemos hacer así pero la verdad es que mi preocupación era que luego los pacientes no siguen a cada paso nuestras indicaciones y yo no iba a estar ahí para vigilarlos entonces yo prefería que primero hicieran una cosa luego otra para evitar sobre todo eso evitar que se pasara el ácido tranexámico a la zona no tratada y sesgar a mis resultados entonces pues tal vez sí podrían haber sido mejores los resultados si lo hiciéramos así pero ahora sí llevando un seguimiento más estricto de los pacientes que hacen las cosas al pie de la letra bueno me parece que ya no hay más preguntas muchas gracias por su ponencia doctora Karina y gracias a todos los asistentes y espero que hayan disfrutado la ponencia de la doctora y el desayuno y nos vemos al ratito en el congreso muchas gracias muchas gracias a la doctora Karina Jiménez por su aportación la verdad es que nosotros estuvimos muy contentos del trabajo que se hizo el dueño de la marca que es un que algunos de ustedes conocen el doctor Cristian Diel el dueño del producto estuvo muy satisfecho también con los resultados ellos también tienen el reporte completo de la tesis de la doctora y yo creo que podríamos compartir el resultado a quien sea está interesado ¿verdad doctora? está a disposición que lean el estudio completo también si tienen interés en los protocolos completos del uso del ácido tranexámico en solución facial al 10% también se los podemos llegar por correo o por whatsapp los protocolos de uso del inyectable muchas gracias 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 gracias